Resolveremos aplicando la fórmula general. También se podría por el método de aspa simple, y ese te lo dejo en la descripción. Fórmula general, necesitamos ABC. A es el que le acompaña al x al cuadrado, o sea un 1 invisible que está ahí. B es el que le acompaña al x, o sea 6. Y C es el que queda, menos 27. Así, cuando tiene menos, se coloca con todo y al menos. Ahora vamos a reemplazar. Primero viene menos B, el menos, y ahora el B que es 6. Dentro, B a la 2, B es 6 a la 2, menos 4 por A que vale 1, por C que vale menos 27. Y debajo 2 por A, 2 por 1, 2. 6 multiplicamos dos veces, 6 por 6, 36. Ahora los signos, menos por más, menos, y por menos, más. 4 por 1, por 27 ahora. 4 por 1 es 4, y 4 por 27, 108. Debajo viene 2. 36 más 108, 144. Para hallar la raíz cuadrada de un número, pensemos en dos números iguales que multiplicados de 144. 12 por 12 es 144, por eso vale 12. De acá salen dos respuestas porque hay dos signos. Respuesta 1, respuesta 2. A ver, en la respuesta 1, a ver con el signo más primero. Y en la otra respuesta, con el otro signo, con el menos. Arriba, acá, menos 6 más 12. O lo que es lo mismo, 12 menos 6, sale 6 y entre 2, 3. Abajo, menos 6, menos 12 es menos 18. Y entre el 2 de abajo, menos 9. Y listo, dos respuestas.